Do you notice on the beat? Tú sabes lo que yo quiero hacerte Dime cuánto tengo que esperar Cuántos días, cuántas horas para verte Si yo tengo mis amigas y tú tienes tus amigos Pero yo me apago si no prendo contigo Llevo par de días ya pensando en ti Oye, y solamente te quería decir Me siento solo si no estás aquí Es que ninguno lo hace como tú Si estoy bellaco solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Quiero chingarte, darte, dime si tú no Quieres que yo toque tus partes y te moje todo Quiero llevarte a mi cuarto a hacerlo sin condón A ella le gusta mezclar con ella A ella le gusta mezclar con ella A ella le gusta mezclar con ella Sé que le gusta cuando yo le hago de to' porque llegó Él no comió miel del panty y se quitó No conocemos tanto que las posiciones las anticipó Después que le di a su novio lo vetó Cuando me la estoy comiendo no creemos en freno Le dije I wanna fuck you ya, es mío ese terreno Tranquila, huevo, es que no soy de esos que riegan veneno A tu nalga le hice un soldado porque de leche te la lleno Por más que traten de copiarte no hay quien me engañe Ni aunque se unten tu perfume después que se bañe Primero dijo me despejo un polvo y quiero que me salte Después dijo Micky bájale que ya el toto me arde Me siento solo si no estás aquí Quiero chingarte y sé que lo mismo quieres tú Cuerpo a cuerpo y mi sudor te cae encima Ya wanna fuck you y tú me prendes flow vitrina Soy un vallaco y ya tú me conoces Ninguna me hace chingando lo que tú a mí me haces Me encuentro quien me haga venir como tú todavía Recuerdo cuando en casa nos cayó la policía Por lo duro que gritaba cuando te lo metía Y mientras fui y prendía Hicimos un par de trisones y también nos tiramos orgías Me levanto pensando en ti baby no miento Te llamo cuando quiero chingarte Y jalarte el pelo mientras te hablo suciería Hoy quiero darte Y mañana repetirlo otra vez Envíame el pin que ya voy por ahí Tú pon el papel que yo pongo la weed No sé qué me hiciste pa' lletar así Adicto a tus nalgas como codeín Experimentado con otras pero nunca encuentro Alguien como tú con esas movimientas Contigo yo me atreví a echarte la entra Como cuando te metí encima de la asienta Bebecita tú eres la favorita La única que me hace venir sin me grita Yo estoy llegando pa' comerte completita Es que este bicho ya te necesita Me siento solo si no estás aquí Es que ninguna lo hace como tú Si estoy bellaco solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Quiero chingarte, darte, dime si tú no Pero es que yo toqué tus partes y te mojento Quiero llevarte a mi cuarto a hacerlo sin condoma Ya le gusta mezclar codeína y oxícalo Brian Myers Bebe Ponte Linda Hoy quiero follarte Voy a darte bien duro hasta que te rinda Marimba y codeína con spray pa' que te endroge Vamos a bellaquear Contigo quiero mojar el nugget A capela sin casco Hay hierba dentro del frasco Chingamos en una cabaña Por maya o por añaco Tomo jabuelos pan Bien bellaco los dos Te gusta que te abra el pan Pa' que te ponga el hot dog Dice que no pare que se va a venir Me chinga como demoní en la cama Tú y yo solo donde nadie va a intervenir Siempre que me vengo se la traga Mami llega donde mí Pa' irnos lejos de aquí Ella solo quiere chingar con el Real G Baby mírame bien Sé que tú buscas lo mismo también Tratas mal pero dentro de tu mal me siento bien No puede ser que te tengan Sentida en mis brazos sino que te venga Mami no te sorprendas Vuelve la besarla y vuelve la tenerla No va a ser que tú te prendas No va a dejar que tú te duermas Enfermo de amor te doy calor para que vuelvas Baby I wanna fuck you como A-Con Tú sabes que yo me lo merezco Ella le echa coteína al refresco Dice que yo se lo hago perfecto Ella se volvió adicta al sexo Me lo mama por el expreso Cuando estoy solo yo te pienso Te tuve que sacar del friendzone Quiero darte día y noche En el cuarto, en el coche Se quedó en mi ropa polo tu perfume dolce Aún me acuerdo de las poses Ella es friki y me pide que les pose Quiero chingarte, darte, dime si tú no Quieres que yo toque tus partes Quiero llevarte a mi cuarto a hacerlo sin condón A ella le gusta mezclar codeína y oxicodon Todo lo que a ella le gusta yo me lo sé Prefiere chingar en vez de zapato y cartera Mecla codeína con Percocet Y yo le voy a dar hasta que Don Francisco muera No entiendo cómo pasó, tal vez fue un déjà vu Siempre que chingo con otra pienso que eres tú Esta cabrón me juqueé con la muchacha Y eso que todo empezó con un bellaqueo de náhuac ¿Y quién diría que me iba a juquear? Que todos los días en ti iba a pensar Dime si sientes lo mismo pa' saber si estoy mal O si quieres ahora va pa' hacerte a buscar Me dijo sin condón y también sin condiciones Hoy quiere chingar, no quiere tener relaciones Yo no le pregunto pa' que ella no me cuestione A ti es que yo te quiero dar aunque las otras se encabellan, baby Dime cuándo, eh Quería bailar, comete el peli, monta el tubo en el cuarto Siempre que cobro contigo lo gasto Y terminamos en mi cama bebiendo y fumando Meclando, oh oh Esta gente te tira, baby, pero no estás ni facturando Siempre que cobro contigo lo gasto Bebiendo codeína y prendiendo un blunt Baby, te quiero dar pero sin condón Te traje codeína mezclo con ciclón Yo no me voy a venir, me echo en los psicodón Foniquemo hasta mañana y olvídate de ese cabrón Porque él no sabe darte Te pelea con cojones y no pares maltratarte Baby, yo bien rico, voy a chingarte Hasta que tú grites en mi nombre pero yo nunca voy a amarte No es que estás solos que estás aquí Baby, es que ninguna lo hace como tú Si estoy bellaco solo pienso en ti En ti mamá Con ganas de llamarte y decirte Me sigue o no me sigue todavía Alex Rose, el nuevo Rostal Mike Towers, baby L-O-G-I Mickey Wall Ed The Young El All-Star No, no, no Brian Myers La oscuridad Tapa Lengo flow J-Cory Cortez This is the remix No te voy a mentir, mi amor Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé J-X El Ingeniero D-Note The Billionaire Mera, dime yo a Marcuzzi B-L-G for life, baby, John Yel Mera, dímelo a Mozart Dímelo a Les Rose Los que nunca fallan El verdadero Reynes Régalo hasta la muerte Régalo 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 ém E E L Gracias por ver el video.